bienvenido gente de esta manera te voy a enseñar como dice más de 1500 dólares en tan solo unos minutos en esta operación en prime city bien primero acá estamos analizando bitcoin ok contra usb y estamos observando este gráfico acá le voy a mostrar básicamente la operación que tomé y donde básicamente gane acá 1200 ucd y después otros 427 ucd ok la operación que yo tomé fue básicamente el día 28 a las 4 de la mañana lo tome por acá porque yo estaba a esa hora analizando y veía potencialmente de que bitcoin suba hasta esta parte no entonces yo básicamente lo que había hecho es que había entrado más o menos por acá en los 67 400 prega buscando que suba obviamente hasta los 68 y algo entonces yo agarré toda esta subida de esta vela y obviamente a hacer esa operación salí victor y eso se la cerré por acá es justamente esa operación en la que me dio acá en la victoria por así decirlo trayendo esta plataforma que van a ver distintos tres que también tuve analizando y demás hicimos a las estadísticas totales van a ver que bueno estuvimos acá haciendo buenos trades hemos perdido obviamente pues no soy en vez se gana pero en general hemos ganado acá dos mil 341 dólares de que estamos usando pranks bt la verdad que está bastante bien como ven acá estuvimos trayendo distintos activos estuvimos trayendo uniswap solana ni a ftm perdimos a cargo de dinero con ethereum volvimos a trabajar con bitcoin y con avax y ahora terminamos ganando algo de dinero y nosotros traería casi yo también traería con bitcoin que también salió bastante bien pero bueno eso ya es un mundo mucho más alto no tengo ganas de ver todo pero acá con usted trayendo acá en bien de futuro sucede te van a ver que se trae o perfecta mente así que nada esta forma logramos más de dos mil 341 dólares en pranks bt la verdad está bastante bueno incluso también estuvo operando distintos activos como lo van a ver acá estuvo operando no sólo victoria también estuvo operando a calibro tomando algunas operaciones incluso en otras temporalidades también estuvo operando lo bastante estuve prendo todas estas acciones durante todos estos días aunque estaba operando otra vamos a operar obviamente ésta se abre en el horario de nueva york así no se puede operar siempre no pero estuvimos operando eso también estuvimos operando de chirium donde algunas operaciones obviamente no salían favorables otras no tanto pero bueno lo estuvimos ahí siguiendo incluso ahora estamos una tendencia bastante así estaría sobre todo porque se ha operado se ha aprobado el etf de chirium así que estamos al tanto de lo que va a pasar y demás así que nosotros tomamos esta operación también esta operación la calculo un poco midiendo la entrada que a mí me gusta mucho en una tendencia yo suelo buscar acá un punto alcista su retroceso con la extensión de fibonacci por ejemplo venimos acá vamos el punto más alto hasta el retroceso tuqui y por ejemplo una buena entrada hubiera sido también esta opción de entrar acá pum cuando se abre esto pasa este 0.23 bueno acá estarías en un lindo porcentaje cerrarías el trade acá o mismo lo hubieras tomado acá y no hubiera cerrado acá arriba cuando toca casi este punto ajustando obviamente el stop loss y hubieras obtenido un 1 o 2,50 casi entonces hay muchas oportunidades a la hora de hacer trade obviamente las estrategias la vamos a ver mucho más adelante pero quería informarles que se puede operar muy fácil comprar y la verdad que va muy rápido y como ven ya vamos ganando más de 2.341 uct en la plataforma les quería avisar esto pero que si ustedes quieren probar la plataforma lejo el link de abajo en la descripción es muy fácil de utilizar la verdad que las órdenes y toman súper rapidísimo en príncipe ti es muy fácil operar o si quieres ponerse acá el monto y dos o quieres operar le vas a colocar orden de compra y se ejecuta rápidamente así que nada cualquier cosa tiene alguna duda me la dejan los comentarios y nos vemos en un siguiente vídeo